Vamos a iniciar el quinto video de la serie, pues el primer año. La vez anterior, conseguimos hacer la fogata endotérmica, que nos va a servir para el verano. Siempre es importante prepararnos para la siguiente estación. Bien, aquí después de que termina la lluvia, nos acercamos a la fogata para quitarnos la humedad y poder seguir avanzando. Son de las cosas en las que tenemos que perder tiempo. Debido a sus bajas estadísticas, tenemos que estar constantemente pendientes de la cordura, el hambre y la salud del personaje. Una vez que nos hayamos quitado toda la humedad, podremos continuar revisando. Una fuente muy importante de salud y corduras es zonas mariposas. Tendremos que seguir explorando. Aparentemente estamos en el día 8. Hay algo que hay que observar. Que en este juego, aparte de las estaciones, está el ciclo de la luna. Que entre luna llena y luna llena son 16 días. Así que hay que estar también pendientes en la noche de observar dónde se encuentra la luna. Si está a la mitad, está a un cuarto. Está creciente o hace luna nueva. Estoy recordando que Glomer aparece en las noches de luna llena. Vamos a seguir explorando. Siempre esta mala costumbre de tener llena la mochila de cosas. Tener que tomar la decisión de qué dejamos atrás. El problema con el Glomer es que puede comerse las vallas del siguiente arbusto. Aquí lo que me ayudó fue que llegó la tarde y justamente en este momento se retiran. Aguarecerse en los arbustos de vallas. He observado que no he encontrado todavía arañas. Y es un elemento fundamental. Porque es necesario para hacer muchos prototipos. Esa es la estrategia que he estado brincándome. Y hacer la exploración del mundo por las orillas. Esto que recogemos. Lo usaremos para preparar platillos en la olla de barro. También me preocupa que no hemos encontrado ninguna tierra de resucitación. Y si morimos en este momento perderemos toda la partida. Así que hay que ser muy prudentes de no entrar a una pelea donde podamos morir. No hay que ser muy prudentes de no entrar a una pelea donde podamos morir. Ah, interesante. Caballeros, pero ahorita ya tengo engranes y no los requiero. No hay que ser muy prudentes de no entrar a una pelea donde podamos morir. La primera araña. Y hemos llegado a lo que parece ser el pantano. El pantano es muy importante. Aquí podemos encontrar juncos. Y al cortarlos, podemos hacer el prototipo para hacer papiros. Que es necesario para hacer, fabricar la jaula de pájaros. Siempre pensando que ya viene la noche. Estoy pensando en quedarme aquí para pasar la noche. Podemos observar en la luna que la próxima noche va a ser luna llena. Cocinando los champiñones verdes o hongos, sombrerete verde. Podemos recuperar gordura a costa de nuestra salud. Pero es importante que no vayamos a perder la gordura en este momento. Aquí primero comemos los hongos verdes cocidos. Y después con las vallas tostadas, podemos recuperar la salud que perdemos. Otro topo lombriz para recuperar la hambre. Lo que estoy interesado es en fabricar papiro. Este muchacho no lo entiendo. Siempre tan juguetón. Nos vamos a preparar, poniéndonos la armadura de madera. Para explorar lo que es el pantano. Un o dos golpes de tentáculos. Y aquí se acabó la partida. Un enlace. Aún no estoy interesado en conseguir Zera. Tenemos la suerte de encontrar la ayuda de un cerdo. Creo que lo golpeé. Lo mejor es huir. Se aburren pronto. Vamos a ver cuál es el resultado de esta pelea entre el cerdo y el pentacle. Vamos a ver el cerdo. Vamos a ver el cerdo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver el cerdo. Seguimos precavidos para no ser golpeados. Lo que estáis buscando es una cabeza de cerdo, una estaca, necesito una sombrilla. Siempre hay que aprovechar estas oportunidades para obtener comida. Nos acabamos de sacar la lotería, un set de piezas. El problema con eso es que está lleno y infestado de tentáculos, pero va a ser precioso cuando tengamos que enfrentar a los gigantes. Vamos a atraer a esta zona y que se encarguen ellos de ir limpiando el área de tentáculos. No, 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 no. No, 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 no. Tendamos muy buenos recursos, pero no olvidemos que esperamos que ésta sea noche de luna llena. Tampoco nos conviene acercarnos Donde están los cerdos Porque se van a convertir En cerdos lobo Este lugar está muy bien Muchos estanques Pero no he encontrado Ninguna tierra de resurrección Hasta el momento Antes estaba yo obsesionado Con la idea de encontrar a Chester Pero al final En las últimas partidas que he jugado Lo he dejado en la base A veces siento que me atrasa Tengo que estar esperándolo Muy bien Se cumplió lo esperado Vamos a la estatua de Glomer Tomamos la flor Y aprovechamos Lo que recogimos en el pantano Y preparamos algo Perfecto Y otra vez Estoy congelándome Por culpa de la lluvia Muy bien ¡Maldita button de la lluvia Vamos a seguir usando la olla de barro Lo ideal sería que empezáramos a tener tres o cuatro Para secarnos, para seguir con la exploración Nos acercamos a Glomer, para recuperar algo de cordura Nos vemos en el siguiente ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!